¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal a un nuevo episodio de esto que es Crash Bandicoot ya cuánto nos falta para acabar este juego bueno considerando que bueno ya voy a llegar al final pero falta conseguir todos los demás las gemas y demás todo ese rollo no sé si lo voy a hacer este por aquí lo hago en un stream no porque me borran el vídeo y no vale la pena ay cómo me checan estos niveles de moto pero bueno vamos a seguir con lo que sigue si no con qué vamos a seguir con esto que es Crash Bandicoot vamos a avanzar unos dos o tres nivelitos más a ver hasta dónde más podemos llegar cómo se hace esto a ver si puedo juntar todas las cajas pero no prometo nada este nivel está bien manchado gente neta es neta tío permiso buenas voy a pasar o sea también permiso policías trolls espero que les esté gustando la serie yo la verdad me estoy divirtiendo aunque me la paso cayéndome como estúpido todo el rato pero espero que no les espero que no les fastidie verme regarla cada dos por tres si gente es que puras mamadas conmigo este hijo de perra culero ah culero no me está picoteando puto a lo mejor me hubiera quedado abajo pero bueno hay har gee win cuarto apenas enserio no se te señor quítese por favor quítese quítese al lado por favor No mames, ¿tercero? ¿Es neta? Ok, aquí nos vamos a quedar un buen rato Aquí nos vamos a quedar un buen rato Antes no me he regresado, ¿no me voy a dejar hacerlo otra vez? Ni siquiera tomo el cristal, ¿verdad? Ah no, pero el cristal, se me olvidó que el cristal te lo dan este ¿Qué pedo es cierto? El cristal te lo dan una cigarra a ser primero Por eso estamos así Estoy pendejo, gente, estoy pendejo ¡Vamos de nuevo! No, yo me acuerdo que trataban el retry Ay, a ver Neta que si no hago lo de las cajitas, yo creo que voy a tener que regresar después No voy a... No voy a... ¿Cómo se llama? A perder tanto tiempo ahorita Ya cuando vayamos a hacerlo de las... ¡Ah, hijo de perra! No, ya perdí Luego este pendejo ¿Cómo frenas? Ok A ver... Adiós Adiós Adiós, nene Permiso, joven Va a pasar ¡Ay, no, madre! ¡Ah, estas pinches patrullas como castran! Bueno, pasé, no sé cómo, pero lo pasé Permiso Cuarto Ahí había el tercero Hasta ahorita no llevo ninguna mal, ¿verdad? ¡Hijo de perra! Por pura mamada, güey ¡No! ¡Qué estupidez! Choqué contra la rampa No tomé bien el turbo Tercero No, güey ¿En serio? ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡Ah, qué pendejo estoy! No, güey ¿Tercero es neta? ¿Qué? Esto es demasiado Estoy fallando Demasiado ¡Qué pedo con estos pinches niveles, güey! Por cierto, me etiquetaron en una La etiqueta del video pasado El qué pedo Me estaba muerto de risa cuando vi el comentario Si estuviera en Twitch Si estuviera en Twitch esto ¿Clip o qué? Es esto, es esto, es esto No, pinche posicipen, hijo Quítate, quítate, gracias Gracias ¡Ah, qué la verga! ¡Ah, qué la verga cion! Oh, genial Por eso, pierdo, gente Ahí está, perfecto ¡No, pinche policía! ¡Pinche policía, pendejo! ¡No! No tomé el turbo, qué pedo Por eso pierdo Cuarto Y aquí ya no pasa ¿Qué? ¡La caja, güey! Yo creo que voy a tener que replantear Mi estrategia Bastante Permiso, joven, no se salga Entonces ya pa' qué junto a las cajas, güey Ya, pa' qué Mira, otra vez tercero, güey No paso del tercero ¿Quién va a decirme qué está pasando aquí? No puedo pasarlo, no soy gamer Por favor, ya no falles más Ya, quiero irme de aquí Perfecto Ok, es un hecho de que llevo cierta ventaja ahorita en esta En este Permiso No pasar Ay, Dios Estoy sufriendo mucho con este, gente De verdad Este pendejo Permiso Vamos, 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 vamos También la puta manía que tengo de usar los, este, chips Entonces, como no estoy usando chips ahorita aquí Está pelado Ay, güey Ay, güey, me cagué Segundo ya Oh, God God, 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 God No sé cómo lo estoy diciendo Uf Ok Ahora tengo que mantenerme Por favor, no te vayas a caer No vayas a cometer una estupidez No Bueno Las cajas no se pudo Pero Ya pasamos el nivel Por una puta caja, güey Por una puta caja, güey Ah, qué pinche coraje, güey Hubiera salido con las dos cosas Ah, qué putada, pero bueno Ya Ya Next Después vamos a ver los cambios Venga Vamos a darle Igual y si hago el stream Igual y si hago el stream después de Crash El stream de Crash Creí que cayendo encima no pasaba Pero ya vi también Igual y si hago el stream después de Crash De Crash para juntar todas las gemas Y este Y lo resubo a YouTube Pero Bueno, ahora estén, veremos Porque también pensé que grabé Guild Wars hace unos días con unos amigos Y no he Ni he empezado a editar el video Un pinche video de tres horas Antes lo tengo que cortar y todo Pero Sí, gente Así como que No Permiso, va a pasar Uy, güey Sentí que me caía Uy, güey, me cagué No doy el salto doble Me cagué otra vez Hoy se le da descargada Ahí está Ah, ok Bueno, lo cierto Las otras veces siguen Uy, güey ¿Qué? Peso Venga, pues Llegale Vamos, baja Pues, gente A ver si Hacemos el Gameplay de El gameplay del Este Ay, güey No No Qué pedo Ahorita no lo habíamos detonado No Ay, hijo de Perra La cámara Vamos a empezar Con la perdedora de vidas No, no, no Fuck A ver Vamos, vamos Permiso Pinche Temerario Ay, Dios Como que la cámara se puso bien culera ahorita No hay trampa aquí No hay trampa, ya recuperamos una de tantas No Pinche Desde abajo Pinche Alfombra Pinche Alfombra culera ¿Qué pasa esto, güey? Ok Ok Pal pinche Nabo La pinche vida que me enfonce ya Está palpado el resto La pinche Alfombra culera De allá me Me troleo No Ah, puta madre Vamos a estar a otra media hora, güey Yo quería hacer tres pinches, este Video Este Tres pinches niveles Oye, no se va a poder Ay, bueno A ver, vale Ni está tan difícil el pinche nivel No No ¿Por qué Te quedas Se quedó Ah, puta madre, güey La sal, güey La sal Se la sal Se hace suave Y tan mal No Qué pendejo estoy Mira, como estás bien pendejo Te vamos a dar un pinche, este Aku, aku Sabemos que lo necesitas, güey O sea, acéptalo Ah, no mames Nada, güey Muerte Qué caragos me pasa No mames, güey Qué pedo con esto Que te mueras, coño Au Vamos a lo seguro Vamos a lo seguro No mames Hijo de tu Perra madre, güey Ah 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 Ya no hablo No hablo Porque si hablo Me pierdo Ahora ya La verdad Este pendejo Órale, puto Aunque hiciste mal Hijo de perra A ver A ver, pinche El fombra culera Por tu culpa Estoy Pasándonos mal Ya, checkpoint Creo que ni había Checkpoint ahí Y me lo dieron Nada más Por pinche El astro Pero este pendejo No puede Vamos a poner Un checkpoint cerca Se te toquemos La pinche bazooka Qué pendejo estoy A ver Vale Vale No se me amando Ay, güey Me cagué A ver A ver si se puede A ver si se puede Creo que si las saqué Todas No No voy a caer en esa trampa Sucia Vila inmunda No No Si me faltaron ¿Por qué me faltaron? ¿Dónde me faltaron? Ah, las nitros Sí, es cierto Que había nitros Que no quise reventar Se lo había hecho bien Pero las putas nitros Y estas creo que Se las tengo que reventar Estas no se revientan Cuando se hizo el final Prefiero Uy, güey Ahora sí A ver ¿Qué cuentas son? Son cinco Este 17 18 19 20 21 22 Ok Ahí está Completo Vámonos Vámonos Pues Permiso Ay, puta Alfa No te vayas Creo que se las junté Todas, ¿verdad? No mames No mames ¿Cómo que una? Ah, no jodas Güey ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Es neta que me faltó Una pinche caja? ¿Es neta que me está faltando Una pinche caja? Esta ya no me da, ¿verdad? No Ya la vi Ya la vi Ah, genial Creo que me olvidé Dese que está en el aire No, que pendejo estoy Una pinche fumba culera A ver Vamos a hacer esto bien Por favor Mira, me faltó Esa Ah, que pendejo estoy Voy, güey No mames No mames Si me aventé El otro nivel Y Güey Ya no Yo creo que ya no A la verga Más menos a la verga ¿Cómo era? Con esto No mames No mames, güey Ah, por favor Por favor, por favor Ya quiero terminar este nivel No mames Gracias Si me voy a necesitar Estoy bien pendejo Oye, sí La Debe cerrar No tenía una ya La perdí No me meto la perdí Bueno, adelante el fuego Así era Vamos a comer la pinche alfombra Uy Ah, güey Una mamada, güey Solo por la pinche gema Es que puta caja, güey Una pinche caja, güey Siempre olvido una en ese nivel En esos niveles Que sea en el alien ovejo Que no es pinche ciego Órale, pues Aquí nos vamos a dejar Este capítulo de Crash Bandicoot Warpath Espero que les esté gustando Que estén divirtiendo La paso perdiendo Como estúpida Nos vemos en el próximo episodio Esperen unos días Bye, bye Ya saben, todo lo normal Suscríbanse Dejen su like Este... Pásenlo Compartan el video Me ayuden muchísimo Nos vemos en el próximo video Bye Bye